Albert Martínez, que es secretario general de Podemos en Euskadi. Egunon, muy buenos días. Estábamos analizando esta cuestión del vertedero de Zaldívar. En los prolegómenos de la campaña electoral en el País Vasco, ha irrumpido, se ha colado la controversia generada por el asunto del vertedero de Zaldívar. ¿Cree que va a tener incidencia? ¿Cómo lo analizan ustedes? Caixo Egunon, bueno, pues, hombre, es un elemento principal tanto a reflejar la mala gestión del gobierno vasco, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado ante un derrumbe que no es casual, no es un accidente medioambiental, como a veces se pretende decir. Es una cuestión que podría ser evitable, es una cuestión que podría ser explicable y podría responder, además, a una serie de negligencias, una cadena de negligencias administrativas que a día de hoy están, sin aclarar, por no hablar de la gestión posterior, de la descoordinación que ha mostrado el gobierno, incluso caos en algunos momentos a la hora de resolver uno tras otro los problemas que han ido surgiendo con esta tragedia, ¿no? Por lo tanto, pues, yo creo que esto sí que hace reflejar unas grietas, unas fallas en un gobierno vasco que siempre ha tratado de presumir de una buena gestión. Ustedes, ya yendo directamente al medio de la cuestión electoral, ustedes llegaron a ser la fuerza más votada en Euskadi, en unas elecciones generales, creo que de las del 2016. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que hayan ido sucesivamente perdiendo apoyo en las urnas? Bueno, yo creo que todos conocemos cuál ha sido el ciclo de Podemos, ¿no? Tanto a nivel vasco como a nivel estatal y lo que se llama el voto dual en Euskadi, ¿no? El cambio de voto de unas elecciones generales a unas elecciones de otro tipo. En todo caso, Euskadi es la comunidad autónoma en la que Podemos saca los mejores resultados de todo el Estado. Somos tercera fuerza en el Parlamento vasco, aspiramos a seguir siéndolo y yo creo que este es un gran momento para abordar unas elecciones como las que se presentan ahora, pues no solo por la presencia de Podemos en el gobierno de coalición y todas las medidas y acciones que estamos sacando día a día para beneficiar a miles de personas, sino también por un acuerdo que hizo en 2019 presupuestario el Carrequín Podemos, que ha sido capaz de hacer cosas como subir la RGI un 4%. Y con respecto a las posibilidades de gobierno que se abren, hasta ahora han sido siempre PNV-PSOE, en algún momento PSPP, pero ustedes qué pronostican o qué escenario electoral desean para las próximas elecciones o cuál cree que se puede producir? Bueno, pues el primer deseo es que la coalición que existe a día de hoy, PNV-PSOE, no disponga de una mayoría absoluta y eso abra el escenario a otro tipo de alianzas. Nosotros desde el primer momento hemos planteado alianzas entre los partidos progresistas de diferente forma, partidos progresistas que a día de hoy tenemos mayoría en el Parlamento vasco, pero para eso los otros dos partidos tendrán que aclarar cuál es su estrategia de alianzas. En todo caso, especialmente el Partido Socialista, que a día de hoy todavía ha apostado por apoyarse en el Partido Nacionalista Vasco. Por último, ¿cambia mucho el comportamiento electoral del cuerpo electoral vasco de unas elecciones generales donde, como decía, ustedes llegaron a ser la fuerza más votada a unas autonómicas? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, es verdad que cambia notablemente. Es imposible negar que hay un voto que se considera más útil en partidos que tenemos e implantación estatal a la hora de votar en las elecciones generales y que a la hora de votar en las elecciones vascas, pues sí que es cierto que el voto nacionalista toma más peso. En todo caso, creo que esa tendencia puede ir cambiando poco a poco. El Carrequín Podemos ha sido captar voto en ambos aspectos. El Carrequín Podemos tiene también un voto eminentemente vasco que creo que se puede ver reflejado en estas elecciones. Lander Martínez, secretario general de Podemos en Euskadi. Muchas gracias por atender la llamada de Televisión Española. Buenos días. Es que arricasco a su hoy, agur.